Menos de seis minutos bastaron para que cuatro sujetos armados con el rostro cubierto con máscaras efectuaran un asalto bancario durante la mañana de ayer. El atraco se registró en la sucursal bancaria de Banamex, ubicada en el cruce del periférico norte y Simón Blei, al norponiente de la ciudad. Según reportes oficiales, fue a las 11.45 horas cuando las autoridades tuvieron conocimiento que en el citado lugar se había registrado un robo con violencia. Y para entonces estábamos dos personas ahí, el otro señor mayor que aquí andaba por aquí hace un ratito, no se podía acostar por su edad, y yo me tiré al piso porque no quería que le vieran con la cara y le daba instrucciones a las otras tres personas que se lanzaron hacia las cajas. No las vi a las otras tres personas. Al principio parecía que era como broma, porque no era muy gritón, estaba muy tranquilo. ¿Él era el que daba las instrucciones? ¿Eran cuatro personas? Fueron tres que pasaban a las cajas y uno que se quedó aquí en la puerta esta, con la pistola abajo, vigilando entradas y salidas porque allá atrás está la otra salida. ¿Me comenta que estabas, que él como muy frío para apuntar los órdenes? Fue un poquito nervioso, pero con experiencia. Se veía aplomado, se veía seguro de sí mismo. ¿Era una pistola grande? Era una escuadra, no sé el calibre, puede ser 38, sí. ¿Y qué pasó cuando? ¿Eh? ¿Cuánto tiempo estuvieron más o menos? Yo no le doy más de cinco minutos a la oficina. No le doy más. No le doy más. Gracias por ver el video.